... ...habían hablado de Mata, músico y terapeuta del sonido... ...que hoy por fin nos acompaña en plató... ...muy buenas Made, ¿qué tal estás? Te agradezco que estés aquí... ...Lorena, que también nos va a acompañar... ...vamos a ver, Made Mata es un experto en el tema de la música... ...y la relajación... ...es ir viendo los efectos que va teniendo en la gente, ¿no? Estamos, no sé si pueden verlo, si me lo pueden enfocar... ...el instrumento, es un dirigeridú... ...es así, ¿no? Bueno, a mí es muy bonito de cerca, está tallado... ...es un instrumento de madera que ahora mismo Made nos va a tocar un pelín... ...para que se hagan a la idea del sonido que da... ...lo probamos, Made, y ahora hablamos de él... ...y ahora, vamos a ver... ... porque la energía es un instrumento... ...y ahora... ...y ahora hablamos de él... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ...y ahora... ¿Es simplemente madera? Sí, es madera. Este en concreto es de PVC reforzado con fibra de carbono. Y bueno, es uno que utilizo mucho porque los que son de madera originales son muy pesados. Además este es lo que llamamos telescópico. Es decir, puedes alargarlo o acortarlo y de esa manera consigues notas diferentes. Bueno, está tocando una nota media, digamos, si la acorto entonces es una tonalidad mucho más alta. Y luego... Según la larga, la tonalidad es más grave. No piensen ustedes que tocarlo es fácil. Yo ya lo intenté antes y no conseguí que saliera el sonido. Vamos a ver, combinado el ditjeridú este con los cuencos tibetanos, conseguimos lo que ustedes hacen. A ver, cuenten, un periodo de relajación. ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, tanto el ditjeridú como los cuencos tibetanos producen muchas frecuencias. No solo la frecuencia principal, de la nota principal, sino muchas frecuencias secundarias, digamos. Frecuencias que muchas son inaudibles al oído humano, pero aún así se sienten. Se sienten y tienen repercusión en nuestro cuerpo y... En el organismo exacto y en nuestra mente. Nuestro cuerpo está lleno de agua. Somos agua, un 80% o así de agua. Entonces, estos instrumentos producen vibraciones. Esas vibraciones, como nuestro agua, también vibra. Y eso hace que nuestro cuerpo pueda equilibrarse con todo ese sonido. Si pones agua en un cuenco tibetano, por ejemplo, y empiezas a sonarlo, el agua empezará a hervir, casi sin hervir, sin estar caliente. Pero empiezan a salir bolitas. Lo mismo pasa con nuestro agua en nuestro cuerpo. Entonces, tiene una repercusión. Y si tú empiezas a recibirlo, empieza a equilibrarse la frecuencia que nuestro cuerpo, nuestro riñón, nuestro pensamiento tiene. Lorena, ¿cómo llegan a ustedes los instrumentos? Sé que han estado viajando a lo largo del mundo. ¿Cómo se enamoran de ellos, digamos? ¿Cómo se empiezas tú con el dicherio? Bueno, yo estuve trabajando, viviendo en Madrid. Yo estudié ingeniería informática y estuve trabajando en Madrid, informático. Y aparte, yo siempre estaba muy relacionado con la música. Pues tocando la guitarra, tocando percusión, como un hobby más que nada. Y un compañero de piso que tenía entonces, en un viaje que hicimos juntos, quedamos en Granada para encontrarnos y me regaló un digeridú, que en realidad era un tubo de PVC, una tubería. Pero me dijo, mira, un digeridú. Y empecé a tocarlo y me di cuenta que era mi instrumento. Además, este instrumento, el digeridú, además de relajar hacia afuera, en el momento en que lo estás tocando, como el digeridú vibra, esa vibración, como está en contacto con tus labios, un masaje también, ¿no? Un masaje, bueno, cráneo sacral, digamos, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a tocarlo, lo que hacía es que me iba a la cama, tocaba 10 minutos y me quedaba tan relajado que... Que te quedabas cago en un segundo. No podía tocar más de 10 minutos. Ajá. Exacto. Qué maravilla. ¿Qué propiedades nos aporta un baño sónico? Bueno, pues en principio, sobre todo, relajación. Relajación. El sonido tiene un efecto terapéutico de, sobre todo, yo creo que hace que la mente se, digamos, suelte toda la retaíla de pensamientos que está continuamente. Estando guerra. Exacto, vamos, tú lo puedes saber no solo con instrumentos, digamos, terapéuticos. Para mí, prácticamente todos los instrumentos son terapéuticos. Si tú vas a un concierto, escuchas una canción y te gusta, te metes la canción y ya no estás preocupado con esto. Sí, aporta felicidad. La música siempre aporta felicidad, yo creo. Una buena música, por lo menos. Bueno, he visto en la web, pueden consultar la web de Mademata, sonicbath.com, talleres con incluso bebés y madres. Sí, madres y bebés, sí. A ver, también los relaja, ¿no? Ese es el fin del taller con ellos. Nosotros tenemos un bebé ahora, Inaru, de siete meses. Sí. Durante todo el embarazo hemos ofrecido esos talleres para mujeres embarazadas y también mujeres con bebés. Y esa es la idea. Y es increíble ver, por ejemplo, esta amiga en Francia que tenemos y hemos visitado. Como a ella le costaba a veces relajar a su hijo, a veces no es tan fácil. O sea, a veces todo el mundo habla de que es intuitivo, pero bueno, depende, ¿no? Y Madem empezó a tocar el Dijeridú y inmediatamente ese bebé, pero es que se quedan notizados. Y hemos hecho algún taller aquí en Playa Onda con alguna agrupación de temas de lactancia materna, que favorecen el tema de la lactancia materna. Y ha sido muy interesante ver cómo la mayoría de bebés se quedaban súper relajadas. Reaccionan súper bien. Y para las mamás es también un momento de descanso porque ellos también se meten en su mundo y no tienes que estar tan pendiente, ¿no? Estupendo. Bueno, también estuve echándole un vistazo a los diferentes talleres, no, más bien charlas con chicos más grandes en institutos. Sí, sí, bueno, estuvimos el otro día dando una charla en el Instituto Pancho Lazo, en el Instituto de Arte. Sí. Sí, sí. ¿Cómo la reciben? ¿Conocen los instrumentos? Algunos sí, algunos sí. Los concos tibetanos sobre todo, ¿no? Sí, como me ha pasado a mí. Exacto, ahora se están trayendo mucho, ¿no? Y claro, tienen un sonido también muy particular, muy especial. El digerido no tanto porque no hay tanta gente que toque el digerido, ¿no? Es más complicado. Nada extraño con lo complicado que es. Pero bien, la verdad es que las charlas salen muy bien. Estuvimos una hora y media y cuando terminamos los profesores y la vicedirectora me felicitó porque decía que es muy difícil que los alumnos a esas edades estén 15 minutos atentos a algo y con nosotros estuvieron una hora y media, ¿no? También, claro, escuchar el sonido. Luego también al final subieron algunos al escenario y se tumbaron, ¿no? Para recibirlo, ¿no? Exacto, sí. Porque a veces puedes hablar, pero claro, hasta que no recibes y sientes y dices, bueno, ¿y esto de qué va, no? Lorena, en una de estas sesiones que ustedes hacen con los cuencos y tal, lo llaman baño sónico. Es imprescindible estar tumbado, ¿o no? No, o sea, eso es lo que... Lo digo por las imágenes que... Claro, porque la mayoría, la gente se queda tumbada y casi que ni se mueve durante la hora. Pero nosotros en eso somos muy amantes de como lo libre, ¿no? Es decir, si una persona se relaja estando sentada o se relaja en posición fetal o se quiere mover durante la sesión. O sea, porque así al final... No hay nada escrito, ¿no? Claro, te vuelves como doctrinario. El baño sónico es así. No, nosotros nos alejamos mucho de eso y de que... Que cada uno lo viva como lo sienta en ese momento, digamos. Y a veces puedes sacar un lado muy fuerte de uno mismo, un baño sónico. O sea, que no siempre se vincula, ay, te vas a relajar. Hay gente que le sacas un poco de cosas que hay que trabajar y eso a veces no es tan agradable. Eso también puede pasar en un baño sónico, ¿no? O sea, que por eso a veces cuando nos dicen qué causa un baño sónico, bueno, pruébalo y cada persona en cada momento puede ser muy diferente. Sí, hay que decir que son las menos también. Sí. La gente, los asistentes tienden a relajarse. O sea, por eso hablamos de relajación, ¿no? Pero sí es cierto que alguna gente, algunos asistentes, les ha removido, les ha removido por dentro. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vuelven a venir. Y vuelven a venir. Y es que es genial que pase eso. Claro, porque todo el mundo nos reacciona de la misma manera. Y más de curiosidad, ¿cómo descubrieron la combinación de los dos instrumentos? Bueno, pues empezamos a experimentar, básicamente. Pues vale, es muy intuitivo este chico. Sí, porque efectivamente lo de los cuencos sí que puede, a lo mejor, sí que lo he oído, leído, yo no tengo ni idea, pero sí que lo he leído muchísimas más veces. Lo del dijeridú, si no me equivoco en alguna ocasión también, pero lo de la mezcla de ambos como terapia, yo creo que es la primera vez que sé de ellos. Sí, empezamos a probar, básicamente. Yo viajaba con el dijeridú, conocí a Lorena en Nueva Zelanda, con ella vivía en Nueva Zelanda, y luego más tarde, cuando me fui, ella tenía un cuenco y me lo dejó para que viajara con él y yo era qué tal. Y entonces empecé a mezclarlo los dos y la combinación es muy interesante porque el dijeridú da muchas frecuencias, pero sobre todo lo que da son frecuencias graves, que además las sientes si te tumbas en el suelo, no solo el sonido, sino hace que vive en el suelo y eso llega también a tu cuerpo. Mientras que los concos tibetanos dan sobre todo frecuencias agudas. Entonces, por ejemplo, el jueves pasado tuvimos una sesión en el Teleclub, en la Vegueta. Sí, que les recuerdo a todos. ¿Siguen haciéndolas, verdad? Sí, el segundo jueves de cada mes. El segundo jueves de cada mes, por si quieren ampliar información, yo les recomiendo sonicbuzz.com. Desde ahí pueden consultar el perfil de Facebook, que creo que actualizan con los eventos que van realizando, con las cositas que van haciendo. Sí, la página web es sonicbuzz en plural, sonicbuzz.com. Porque la singular estaba ya cogida. Y sí, pues el otro día que vino una chiquita decía que ya había experimentado los concos tibetanos, pero no había experimentado el digeridú. Y claro que con la combinación, pues el digeridú la arriesgábamos a la tierra, ¿no? La arriesgábamos a la tierra, ¿no? La arriesgábamos a la tierra, exacto. Pero luego los concos tibetanos, sonando de fondo, pues hacían que se elevara de nuevo. Y luego otra vez el digeridú abajo, ¿no? Entonces, es una combinación que a mí me gusta mucho y la gente también se siente muy atraída por ella. Bueno, sin duda, el sonido como terapia está ahí. Yo creo que funciona con algunas personas. Con otras, yo me propongo asistir a alguna de las sesiones, que falta menos un poco de relajación. Y me encantaría acabar el programa con una pequeña demostración. No sé si se me queda algo, si quieren comentar algo. Bueno, comentar quizás que si alguien está interesado en recibirnos, en venir a asistir a alguna sesión, o incluso en aprender a tocar el digeridú y aprender a hacer uno, este domingo tenemos un taller de fabricación de digeridús y de empezar a tocarlo. La idea es, ven, fabrica un digeridú, aprende a tocarlo, empieza a tocarlo y llévatelo a casa. Porque, madre, el digeridú se fabrica con cualquier tipo de madera. Con cualquier tipo de madera y cualquier tipo de tubo. Un digeridú, al final, es simplemente un cilindro, un tubo vacío. El original es australiano y son ramas de eucalipto. Son ramas de eucalipto que están vacías por dentro. Bueno, vacías. No es que estén vacías, sino que hay unas termitas que se la comen por dentro. Y entonces luego van los indígenas y van probando. Y cuando ven una que está vacía, pues terminan de vaciarla y ya tocan, ¿no? ¿Y ellos lo tocan? Los indígenas, sí, sí. Hemos estado en Australia y lo hemos presenciado, vamos. Es el instrumento de viento más antiguo que se conoce. Hay gente que dice que tiene 20.000 años, gente que dice que tiene 30.000. Pero, bueno, todos los digeridús suenan bastante bien, todos. Los digeridús de PVC, por ejemplo, suenan muy bien porque son muy compactos. Otros digeridús de madera compacta también, como eucalipto o agave, por ejemplo. La planta, el agave, que está por aquí un montón, la flor del agave, es muy buena para hacer digeridús. Y la decoración de este que me gusta mucho, yo como siempre viéndolo por fuera, ¿es tuya o...? No, 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 este lo compré a un chico australiano, se lo compré en Bali y, bueno, tiene los motivos suyos, ¿no? Se hace llamar doctor DJ Dolphin, entonces por eso los motivos que tiene son de delfines, exacto, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Dónde vas a estar el domingo? El domingo es en La Vegueta y luego el jueves que viene, el jueves de esta semana, tenemos una sesión de baños sónicos en Tao, que está al lado de La Vegueta, ¿no? Perfecto, es un planazo lo del domingo como curiosidad, simplemente ver cómo se fabrica el instrumento y hacerse una primera impresión, me parece muy buena idea, así que anímense. Gracias. Bueno, chicos, para mí ha sido un placer, tengo muchas ganas de oír los cuencos que ahí estoy viendo, el libro de Jéridú, y ya saben dónde me tienen. Claro. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.